y hola chicos como están bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal chicos en el día de hoy te voy a enseñar a conseguir ropas y skins gratis ropas y skin gratis crack todas estas ropas que vienen super facheras crack todas esas ropas que traen los personajes así crack esta y la basta con jet de la vas a llevar crack pero gratis para tu casa sin diamante crack sin ni un solo diamante y sin oro vamos a redactarlo todos esos diamantes crack voy a estar regalando chicos tenemos casi 10 mil diamantes y siempre enviamos los premios crack muchas gracias a toda la persona que chicos los premios lo enviamos en mi instagram y recuerda que si tú estás participando en los eventos en los directos en todo tienes que reclamar los premios en instagram todas las personas que reclaman su premio en instagram le mandamos su recarga recuerda que tienes que compartir el vídeo darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que puedas participar crack tienes que seguirme en todas mis redes sociales link en la descripción del vídeo y en el comentario fijado crack dejamos todo mi facebook mi instagram mi whatsapp mi tito crack sígueme ahora mismo en todas mis redes sociales para poder participar correctamente crack de nada vale es que tú hayas compartido si no me sigues en todas mis redes sociales no vas a poder ganar nunca siempre lo he dicho en todos mis vídeos truco compartir el vídeo darle like suscribirte y activar tu campanita de notificaciones crack si quiere ver este vídeo crack de verdad si viniste a ver vídeo de cómo conseguir paquetes gratis lo primero que te voy a recomendar crack es que con este compres una palomitas o te busques algo en la nevera crack ya mismo búscate un refresco unas palomitas ponte cómodo crack porque te voy a enseñar en este vídeo no lo quiero hacer tan corto de tres ni cuatro minutos lo vamos a hacer por lo menos de cinco minutos para allá para que ustedes puedan entender cómo se consiguen estos paquetes exclusivo totalmente gratis chicos así es que si todavía no le has dado like a este vídeo crack que espera es totalmente gratis y suscribirte también es totalmente gratis recuerda participar por una recarga de mil sesenta diamante un personaje gratis y un pase élite gratis quiero que me escriba tu ID en los comentarios y que me diga que vas a querer de regalo crack es muy importante que dejes tu ID una vez haya dado like y haya suscribido al canal y lo hayas compartido y haya seguido todas mis redes sociales crack vamos a hacerlo en una cuenta secundaria porque esta es una cuenta crack tenemos varias cuentas principales pero vamos a hacerlo en una cuenta secundaria con lo cual no tengamos todo porque acá tenemos todo todo ya comprado hay algunos personajes que lo tenemos de prueba crack unos personajes que los tenemos de prueba nada más pero ya lo tenemos casi todo comprado ojalá y nos sigan trayendo más personajes porque me voy a quedar crack sin sin personajes sin comprar crack ahorita ya están regalando a lío ya lío no vamos a tener comprado ya luego me quedan tres personajes para hacer pruebas por eso no vamos para otra cuenta que tenemos todos los personajes y no tenemos ropa crack chicos quiero que le diga a todas las personas que están ahora mismo ahora mismo crack en el chat estamos en un directo chicos todos los días hacemos directo todos los días hacemos sorteo crack así es que si no estás enterado solamente tienes que estar con la campanita activada hacemos directo todos los días 24 7 puedes interactuar en el chat del lobo negro jugando frecide chicos así es que qué espera crack ok chicos vamos a abrir aquí esta cuenta vamos a abrir esta otra cuenta crack aquí crack que es me la pasó me la pasó un suscriptor crack me dijo oye lobo negro este es mi cuenta crack para que me ayude a hacer el book en mi cuenta chico quiero decirles que si tú quieres que te ayude a hacer este book en tu cuenta solamente tienes que haber compartido el vídeo darle like suscribirte y activar la campanita de notificaciones tiene que ser una cuenta nueva cara que tiene que ser una cuenta nueva no puede ser tu cuenta principal porque no se puede crack no se puedes en tu cuenta o lo haces a través de este vídeo o tiene que ser una cuenta nueva que te haga creado que nunca haya creado una cuenta crack o sea te creas un correo electrónico una contraseña listo y ya está así si se puede crack pero en tu cuenta principal no se puede si solamente si se puede es haciéndolo a través de un vídeo tú hace todo lo que yo te estoy explicando y listo ok chicos para no alargar más este vídeo vámonos allá a lo que vinimos no vamos a ir crack a donde venden los paquetes tiendas aquí chicos paquete aquí chico te vas a donde dice personaje aquí vas a elegir el paquete que tú quieres mira este que está demasiado bacano este paquete está súper fachero mira el de wukun así mismo te lo vas a llevar el de wukun hermano está bacanísimo el paquete de wukun vamos a llevarlo como llevarnos el paquete de wukun totalmente gratis chicos como tener el paquete de wukun totalmente gratis presten mucha atención a lo que vamos a hacer vamos a agarrar el paquete de wukun y lo vamos a bugear con un paquete que le quede al lado que le quede cerca si crack eso es lo que vas a hacer bugearlo para que el paquete de wukun se buge crack para que se buge tenemos 36 diamantes nada más tenemos 36 diamantes chicos y este vídeo es muy apoyado si este vídeo todo el mundo le da like crack y de verdad es muy apoyado voy a traer si este vídeo llega a 5000 like crack que si se puede yo sé que si tú revienta con tu like crack si podemos vamos a traer un book de cómo conseguir muchísimos diamantes gratis como ven yo tengo una cuenta crack que tiene más de 10 mil diamantes ustedes la vieron ahorita pues le voy a enseñar cómo se bugean estos diamantes para reclamar un montón de diamantes gratis dependiendo de ustedes crack si le apoyan este vídeo y quieren que lo ayude a hacer este book en su cuenta pues revienten con su like crack pedimos solamente 5000 like ok chicos ya tenemos bugeado a este personaje vamos a ver qué ok se recibe te crack si crack pueden elegir cualquier personaje pero el que tenemos que elegir es el que tú quieres en mi caso era abu con a oír elegimos abu con y elegimos cualquier otro personaje le estoy dando una muestra ustedes pueden elegir el personaje que ustedes quieren y nos guían con otro que le quede al lado esto es todo nosotros vamos a elegir abu con y aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente lo guiamos muchas veces lo guiamos un montón de veces y aquí chico no vamos a ir a donde dice personajes aquí crack donde dice personaje lo vamos a meter donde dice personajes y vamos a elegir el personaje de buco aunque tenemos bloqueado por acá ahí está y lo guiamos con y ahora chicos ahí está clic ahora lo que tenemos que hacer es lo siguiente miren tenemos el internet nítido todo ahora vamos a ir a personajes vamos a elegir el personaje de adán vamos a desactivar el internet vamos a buscar ahora el personaje que queremos o sea wukong con el internet desactivado le damos a wukong y le damos a la x le damos a la cruz roja arriba la x y ahí está crack activamos el internet chicos y tenemos el personaje de wukong totalmente gratis en nuestra cuenta vamos a ponerlo en modo solo vamos a unirnos al mundo vamos a unirnos al chat mundo crack porque no para ver si es verdad que tenemos a esto vamos a unirnos al mundo crack vamos a unirnos al mundo crack bien acá crack bueno crack vamos a ponerlo nosotros entonces de clasificatoria vamos a ponerlo vamos a enviarlo nosotros a ver qué pasa crack y ahí enviamos nosotros esto vamos a ver chicos ahí está probando a wukong probando a wukong chico ahí está entró esta personita vamos a hacer emote vamos a hacer este emote crack ahí está ahí está crack ahí está bro ahí está mi crack mírenlo ahí este emote crack ahí está bro ahí está bro ahí está crack ahí está chicos ahí está crack todo el mundo contento chicos así es que si quieres que te ayude a hacer este boot en tu cuenta 5000 ray armamos el boot de los diamantes chicos voy a ayudarle a conseguir diamantes mucha gente quieren que le ayude a conseguir ropa que le ayude a conseguir diamantes personajes toros chicos así es que chicos muchas gracias a todos y hasta la próxima chau 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 ch